Obviamente es la historia tradicional de este personaje, de Robinson, que va hacia África y que todos más o menos conocemos la historia, y que después se encuentra en una isla y vemos como desde ese lado, inclusive Robinson quiere, con algunas cosas que rescata, trata de un barco, trata de hacer de vuelta su hábitat dentro de esa isla. Pero en verdad, dejando de lado esa historia, digamos como pequeño resumen que te hago, la obra en sí trata de esos dos personajes que tratan de querer contar la historia para los chicos y en eso entran en conflicto. Entonces entran en conflicto a ver quién lo va a contar mejor. Uno de los personajes que hace Robinson, en verdad los dos quieren hacer Robinson, pero bueno, que más predomina es Victoria, que quiere hacer ese personaje, después Iván, que hace también de viernes y que también hace de pirata. Y el personaje que hago yo es como un ayudante, es ese ayudante que está a veces a favor de uno o en contra del otro y a veces va cambiando, digamos, de ayudante oponente, que se dice. Y bueno, y aparte hace toda la parte que sería musical, ¿no? Nosotros lo hacemos todo en playback, todas las canciones las hicimos con Jorge López. Y bueno, eso es más o menos la historia con canciones, con coreografías y con la propia historia, digamos, de la obra. Bueno, dejando de lado, bueno, por un lado la acción y los conflictos que tiene de propio la obra, bueno, también puedes ver cómo trabajan las coreografías en el espacio, con la música. O sea que está bastante completito, digamos, dentro de lo que sería por ahí un espectáculo, ¿no? Que tiene todo, ¿no? Literatura, música, coreografía y bueno, toda la parte de pronto plástica que ya está en el vestuario y en la propia iluminación. Bien, bueno, recordá los horarios de las funciones porque van a estar sábado y domingo. Estamos sábado, domingo, son las funciones, son dos funciones por día. O sea, 15.30 comienza una y la otra 17.30, tanto los días sábados y domingo. Y la sala es la sala TTP de Bolivia y José Lur. Así que es ahí, bueno, los esperamos a todos.